Hola, qué tal amigos, bienvenidos a su programa Cultura General, este programa donde tocamos una gran diversidad de temas y que nos gusta tanto hacer, pero bueno, también es que les damos la bienvenida a nuestra nueva temporada de Cultura General, que hasta ahorita sigue manteniendo el mismo concepto que estamos haciendo, junto con GP Cultural y Lenox Cultura, donde les presentamos, además de eventos, entrevistas y demás, también un poco de Cultura General. Y bueno, pues yo le doy la bienvenida a Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Leslie, Paco, muchísimas gracias por abrir nuevamente este espacio y pues sí, bienvenidos a otra faceta del programa, seguimos como en la misma línea, pero vendrán otros temas y pues contentos porque además a nosotros iniciamos esta temporada cumpliendo años, el próximo viernes será nuestro sexto aniversario de trabajo, entonces pues bastante padre. Excelente, como GP Cultural, ¿verdad? Así es, como GP Cultural. Como GP Cultural cumplimos seis años y vamos a tener una serie de eventos en este mes y el que sigue para estar celebrando. Excelente, pues. Bastante padre. Invítanos. Sí, sí. Y también le doy la bienvenida a Paco. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, aquí nuevamente con una nueva temporada, con una temporada navideña que ya casi llega. Digo, porque van a todos lados y ya hay lucecitas por todos lados, así que ya estamos como en el mood navideño pasando Halloween, Día de Muertos y Anexas. Espero que se hayan divertido bastante. Y bueno, pues iniciamos una serie de programas donde además vamos a tener muy buenos proyectos. El que viene el día de hoy realmente es muy, muy atractivo para que ustedes no se lo pierdan. Y bueno, pues aparte tenemos a alguien que ya habíamos visto en este espacio, ¿no? ¿Les? Así es, pues ahora le doy la bienvenida a Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme. Bien, pues él ya había estado aquí con un tema que nos gustó muchísimo y duramos horas, pero luego les ponemos la liga para que si no lo han visto lo vean. Y ahora Alejandro vino a Cultura General a hacernos una invitación a un evento que trae con un concepto completamente diferente a lo que vino la otra vez, pero que me da mucha emoción. Vienes con una presentación de danza, bueno, invitarnos a una presentación de danza, pero platícanos tú porque yo puedo estar aquí diciendo muchas cosas y a lo mejor son mentiras. Sí, bueno, los quiero invitar a mi obra de danza contemporánea que voy a presentar el próximo jueves, este 16 de noviembre, en el Teatro Larife a las 8 de la noche dentro del marco de los jueves de danza del Secretario de Cultura. Es una obra que se llama La Comuna, que pues escribí el guión, ahí la estoy produciendo, musicalizando obviamente, que es muy fuerte y dirigiendo también. A ver, exacto, es que quiero que me platiques de eso, porque lo entiendo porque se relaciona completamente, pero ¿qué hace un músico dirigiendo una obra de danza? Sí, 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 ni yo sé, de verdad, a mí me agarró por sorpresa, pero lo que pasa es que esta obra yo la concebí por mi curiosidad acerca de la relación de los movimientos y los sonidos. Yo tengo, bueno, mucho acercamiento con la danza contemporánea, principalmente porque mi pareja es bailarina de contemporáneo y porque yo soy asido también de ver mucha danza contemporánea desde hace tiempo, entonces siempre me ha llamado la atención la relación de los bailarines con los sonidos siempre y quise investigar un poco en ese sentido y pues surgió esta obra que nace del experimento de explorar la relación de los sonidos con los movimientos. Yo lo que quiero y lo que tenía en mente es cómo lograr una orquesta humana, cómo hacer la ilusión de que los bailarines están creando el sonido, o sea, porque normalmente un bailarín pues sí está regido, digamos, por los sonidos que le selecciona su coreógrafo, que muchas veces no es música original y no sé, siento que quería investigar la obra de hacerlo al revés, a partir de los movimientos y crear una especie de orquesta humana. Fíjate que es interesante, bueno, ustedes no lo recuerdan, porque obviamente a lo mejor por ahí han pasado algunos programas, pero de pronto cuando viniste a Todos Somos de Nose, nos volaste la cabeza también con una idea ahí donde dabas una encerrona a unos músicos y creaban algo particular, y era un concierto único que no se volverá a repetir, ¿no? Ahora nos... Quiero preguntarle de eso, pero no, me voy a enfocar en esto y luego hablamos a lo otro. Está muy bien. Pero, a ver, entonces es en el marco de los Jueves de Danza y en los Jueves de Danza ¿se cobran las entradas? Ah, no, es entrada libre, solo hay que llegar con anticipación, siete y media, está perfecto. ¿Y me inicia a qué, a las ocho? Sí, inicia a las ocho, a la entrada de la gente, siete y cincuenta y la hora de inicia a las ocho. Digo, es interesante porque de pronto estamos como reeducando un poco a la gente, digo, suena mal el concepto, pero en Guadalajara cada vez es más preciso y es más el número de espectáculos que inician a tiempo por respeto al público, ya están muy acostumbrados en Guadalajara de pronto a que empezaran media hora, una hora tarde, todavía algunos espectáculos tratan de ajustarse a que llegue el público, pero sí efectivamente, al menos en los Jueves, está siendo mucho más constante que la gente llegue a tiempo. También yo creo que es el tema de que como te cuesta tanto llegar, no, porque es que sí te cuesta trabajo llegar. Pero, digo, también hay que considerar eso, las entradas es conforme va llegando la gente. Exactamente, para que sean conscientes de eso. Entonces hay que contemplar el espacio. Me llama mucho la atención tu obra y sí te quiero preguntar porque me ha tocado ver lo que presentan en los Jueves de Danza, pero justo esto de pronto me llega como a pensar en si podrías, más allá de meterlo a un espacio que está diseñado para la danza, también en un espacio que está diseñado para la música, ¿no? A final de cuentas, si las bailarinas, porque son chicas, se están involucrando como con esta parte de los Unidos, a lo mejor también, ¿podrías explorar como por ese campo? Sí, claro, no lo había pensado, pero sí es cierto, está interesante. No solo que requería más presupuesto, porque ahora yo únicamente estoy musicalizándola, entonces tengo hasta un rango de posibilidades de hacer distintas cosas al mismo tiempo, pero esto que planteas está interesante porque en un tiempo que tenga un poco más de presupuesto voy a contratar a cinco músicos, cada músico va a seguir a un bailarín, entonces sí, estaría interesante, yo creo que sí puede cruzar hacia un campo más de música también, tal vez. Leía en tu reseña, que también me llamaba la atención, que finalmente, digo, ahorita lo que mencionas de la exploración, que es al revés, ¿no? A través del movimiento se crea el sonido, pero también estás creando una historia. Vaya, ¿cuál ha sido como la respuesta que has tenido de cómo visualizabas tú esta historia? Porque me imagino que además, ahorita nos contarás porque traes un elenco padrísimo de bailarinas de mucha trayectoria. ¿Cómo es que planteas esta historia o el movimiento hizo que plantearan esta historia? ¿Cómo surge el concepto que están desarrollando? Fue un poco, la verdad, porque creí que necesitaba hacerlo, no sé si estuve bien o estuve mal, pero yo principalmente me enfoqué en el concepto escénico este de la orquesta humana y ya después, no sé, pensé que tenía que ponerle una trama tal cual, o sea, pensé que para presentarla y para que el público, no sé, la respondiera mejor o la entendiera más, pensé que necesitaba escribir una trama, una historia, entonces fue que escribí la historia, aunque claro que se relaciona mucho con este experimento de movimiento sonido, pero fue un poco más por la necesidad de, no sé, yo pensé que necesitaba una historia que mostrar más allá de solo la propuesta escénica y como quiera estuvo bastante interesante, surgió una historia bastante buena sin querer queriendo. Repítanos, por favor, ¿en dónde vas a estar? ¿En dónde va a estar esta obra y los horarios? Sí, va a estar este jueves, este 16 de noviembre en el Teatro Alarife, ahí en frente del CODE, la obra empieza a las 8 de la noche, es entrada libre y solamente les recomiendo llegar unos 20 minutos antes al menos para que aseguren el lugar. Y la recomiendas para qué edades, o sea, como adolescentes, adultos… Ah, esto es algo muy interesante, el público infantil nunca ha sido como que a quien he apuntado yo en mis proyectos, pero esta obra, por la trama que todo sucede, planteamos un mundo así fantástico, que no es la tierra, es un mundo desconocido, donde habitan unos seres muy extraños y todo, todo es así como muy de fantasía y la música también está toda inclinada hacia sonidos de fantasía, entonces, es para niños también, o sea, pueden ir perfectamente niños, es para cualquier edad, recomiendo llevar niños. Bueno, también es como esta cuestión que le platicábamos de incitar, de pronto poder volarle la mente a los niños cómo está produciendo el vererín los sonidos o cómo los está siguiendo, porque es muy común que lo veamos en las obras de Disney o en algunos otros tipos de animación donde el movimiento de algún personaje genera un sonido, entonces verlo en la vida real debe ser bastante apasionante y emocionante y obviamente por eso pueden sentirse atraídos los niños. Que además luego creo que los niños están más abiertos a este tipo de obras donde se involucra la fantasía, mundos que no existen, a imaginarlo y a disfrutarlo, porque no sé si es que se la crean o es que les guste creer estas cosas o vivir estas cosas, pero creo que son bastante receptivos en este aspecto y podrían disfrutarla incluso a veces más que un adulto, ¿no? Sí, definitivo, porque aparte la imaginación está como en blanco, o sea, ellos cualquier cosa de pronto puede despertar su imaginación y crear diferentes reacciones y que obviamente como tú mencionabas son más receptivos hacia las artes a pesar de que lo que piensan los papás, pues tienen menos cosas en qué pensar, si la renta, si el pago de la luz, ellos están pensando en qué divertido, yo quiero hacer eso y de pronto puedes estar impulsando a los artistas del futuro, ¿no? Yo creo que eso siempre sucede, ¿no? Cuando invitas a algún niño a una obra, a disfrutar casi de cualquier cosa, incluso cuando los invitas a ver un deporte y luego si ves a los profesionales y todo esto, creo que los inspiras y luego ellos quieren ser y quieren hacer, ¿no? Que eso es bastante bueno, luego ya experimentarán y verán si es realmente lo que les gusta hacer o solamente les gusta ver. Sí, aparte está padre, sí, claro, y creo que especialmente la danza, tal vez, y bueno, la danza contemporánea está alejado de los niños, yo creo que más que cualquier otra disciplina artística, entonces toda la danza contemporánea, bueno, casi toda, la mayoría de lo que a mí me ha tocado ver es muy densa y muy fuerte y muy rara, la disfruto mucho pero sí es densa y es seria, entonces creo que es padre una obra así, un poco más ligera que los niños pueden disfrutar. Claro, y luego combinada con la trama, como dices, que ya no es algo tan subjetivo, sino que ya tiene como más sentido, puede ser como todavía más digerible, ¿no? Además el hecho de musicalizarla en vivo, que creo que también te da una experiencia diferente, ¿no? Porque también, yo no sé si tú estarás en escena visible o no, porque creo que eso siempre le ha dado un toque importante a las obras, ¿no? Cuando una obra está musicalizada en vivo, pero además los músicos se vuelven como un hilo conductor, ¿de? Es riquísimo, ¿no? O sea, de repente ves tú y asocias, sobre todo en los niños, pasa mucho que llegan a asociar ellos sí de manera muy, mucho más clara que un adulto, cómo los instrumentos hablan, ¿no? Entonces, de pronto nosotros pues todos creo que hemos pasado por eso, pero lo vamos como olvidando, ¿no? Lo vamos dejando, entonces no sé si sea tu caso que estés en el escenario y podamos también verte interactuar con la obra o si nada más estarás en alguna parte del escenario sin que te veamos, no sé cómo sea. Pues mira, yo quería estar, no es mi interés ser visto en escena, como que yo sentía que se rompió un poquito la ilusión, la iluminadora me recomendaba, no, sí, te voy a poner un poco de luz y lo intentamos y no me sentí cómodo, pero de cualquier manera sí estoy muy cerca, o sea, seguro estoy muy cerca del escenario y sí se nota mi presencia y se nota lo que estoy haciendo, aunque no soy parte de la escena ni tengo una luz especial ni nada, pero sí estoy ahí muy cerquita, entonces sí se aprecia la forma en la que estoy musicalizando de cualquier manera. Entonces vamos a repetirles, digo antes de irnos al corte, fecha, ¿qué día es? ¿Es jueves? Ajá, jueves 16 de noviembre. Jueves 16 de noviembre es este jueves ya, así que váyanse ya directamente, te váyanse temprano para que estén ahí, Teatro Alarife Martín Casillas, para los que no saben dónde está, está exactamente en Avenida Alcalde, ahí frente al CODE, ahí facilísimo lo van a encontrar porque bueno, es el único que tiene forma de tipi, así como, es una especie de cono invertido, así que ahí lo van a poder conocer y el nombre de la obra es, la comuna. La comuna. Y mencionábamos por ahí del elenco que trae, pero les parece si platicamos del elenco regresando del corte, también para que nos platiques cómo fue esa integración, ya vimos más o menos que tu interés por la danza tiene por ahí ciertos tejidos y todo, así que vamos a un corte y regresando platicamos un poco más acerca de todo esto. Bueno, pues ya estamos de regreso y pues estamos platicando acerca de la comuna de Alejandro Alfaro, que viene a platicarnos aquí a cabina un poco acerca de esta fusión entre música danza, si ya sé que usted me va a decir cómo fusión, si la danza tiene música, no, aquí es una fusión muy interesante que le vamos a explicar ahorita nuevamente, si no regrese al minuto uno de este programa para que sepa de lo que estamos hablando. Y nos quedamos hablando de no solo del espectáculo, sino pues obviamente de las personas que lo integran, ya vemos aquí a Alejandro que es el encargado de la musicalización y ya nos dijo que está en escena a un ladito, ahí búsquelo en el escenario, pero pues queremos hablar también de las bailarinas, ahora sí que del talento visual de la obra, hablando del movimiento. Platícanos un poco más acerca de quiénes lo integran. Bueno, principalmente tengo que hablar de Rocío Insunza, que es la coreógrafa de la obra, de hecho esta obra se presenta bajo su compañía, pues la compañía contemporánea de Rocío Insunza, ella fue la encargada de escoger el elenco, o sea, yo con ella fue con quien me reuní para decirle mi idea y para empezar a desarrollarla y para irle mostrando la música y lo que tenía yo en mente, y ella fue la encargada de hacer la coreografía y de congregar al elenco, que sí, como comentabas Danit, son todas bailarinas ya de mucha experiencia, está Fanny García Cano, que es una bailarina y coreógrafa también actriz, muy muy talentosa de una carrera ya muy larga, Odra Elisa, Cintia Sepúlveda, Cintia Landasuri y Mónica Díaz, que están en el elenco, son todas pues muy 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 talentosas y trabajan todas en diferentes compañías, también fue algo peculiar de cómo montamos esta obra, porque normalmente las obras de danza contemporánea, bueno, ella está de teatro, se presentan con grupos ya fijos, ya establecidos, que trabajan con un coreógrafo de mucho tiempo, se entrenan con él, y en este caso yo le sugería a Rocío esto de congregar a las que ella quería, yo le decía, tú congregar, conoces mucha gente, entonces háblale, aunque no hayan trabajado contigo nunca, háblales, porque yo así lo hago en música, en música sí yo lo hago y eso me encanta, en música yo ya tengo dos ratos que me he alejado de pertenecer a un grupo y más bien convoco gente para mis proyectos que yo quiero, músicos que admiro, son los que siempre había tenido ganas de trabajar y le dije, eso, pues haz lo mismo, pero en danza es más difícil, en danza es más difícil, en danza el ambiente es duro, no es como música, entonces fue un poco difícil lograr esto. Sí, que además hay todo un mundo detrás de la danza, me tocó escuchar por ahí una plática en la que estaban creando algo, entre una bailarina y una cineasta, y la bailarina de las otras bailarinas expresa como, ella tiene una forma de bailar que es muy dura, pero que a la vez es muy sensible, pero que expresa, yo creo que ella expresa lo que tú estás buscando, ¿no? Y luego, y sobre todo de las bailarinas de danza contemporánea que son tan libres de sus ejercicios, que luego, y ella por el cuerpo que tiene y la altura que alcanza, entonces estaban hablando de todo esto, que creo que también el trabajo que se genera entre dos disciplinas es bastante interesante porque seguramente tú tienes una idea de lo que quieres crear y precisamente una coreógrafa te puede decir perfectamente de, eso lo vas a lograr con Daniela, ¿no? Porque Daniela tiene una agilidad diferente a la que tiene Patricia que hace tal y cual cosa, ¿no? Y es súper interesante saber cómo funcionan porque luego yo, yo malamente, porque no se ve en la danza, creía que todas las bailarinas, pues debían bailar igual. Además, las maneras de entrenar, ¿no? Luego cada quien, como dices, cuando estás en una compañía, ya sea de teatro o de danza, pues ciertamente vas agarrando como tus tiempos, tus ritmos, luego hay directores que ya te saben y entonces es como, bueno, ya sé que no le tengo que apretar tanto acá, ¿no? Pero sí, me imagino que esa parte debía de haber sido, este, muy interesante porque, digo, además, yo soy de la idea de que los escénicos ahorita que mencionabas lo de la música me dio mucha risa porque, pues, yo así empecé, ¿no? Mi formación es como actriz y ahora que trabajo con músicos, pues veo justo como las diferentes gamas que tienen de organización, de, inclusive de ser, ¿no? Y, por ejemplo, pienso en este asunto de los ensayos, ¿no? Que de repente los escénicos somos como mucho más clavados porque también hay muchos más detalles de los que tenemos que estar pendientes y un músico a lo mejor, pues, ya conoce su instrumento y entonces es como, a mí dime qué hay que tocar, ¿no? O sea, no de mérito, por supuesto, ninguno de los procesos, pero son cosas diferentes, ¿no? Y de pronto sí los, las personas que se desenvuelven en el arte escénico y luego más en la danza, ¿no? Contemporánea que también, justo ahorita que mencionabas que suele ser a veces muy experimental y muy densa, pues también cada quien trae su cotorreo, ¿no? Yo me imagino que de repente llega y dile a alguien, este, oye, improvisa una pieza contemporánea y pues... Necesito que vueles, ¿no? Aquí donde yo voy a estar sonando la batería, necesito que vueles de un lado al otro del escenario. Y aparte que si estudias como de fondo la psicología de las diferentes disciplinas, te darás cuenta que quizás una persona que se dedica al escénico es como muy protagonista, como muy lleno escenarios, estoy en todas partes y los músicos tienen mucho como de colaboración, ¿no? Yo necesito de una guitarra y de una voz y de esto, entonces tú entras aquí, es como más colaborativo desde su... desde lo más básico, ¿no? Entonces creo que también eso puede ser interesante porque definitivamente aprendes de las otras disciplinas. de sus ventajas y sus desventajas. Sí, que también tienes la parte, digo, ya hablando, en la música, por ejemplo, es muy común que todos se integren para dar un espectáculo, sin embargo, son muchos los casos donde una bailarina quiere salir antes que la otra, yo voy adelante, no, si me dejas atrás que no se está bueno, es complicado. La danza es como, o no sé, lo he visto en todas las películas, ella va a ser el solo o el protagónico y la bailarina es la, ahora, mando, ¿no? O sea, no nada más puede estar adelante. Sí, porque pagas derecho de piso, entonces, creo que es, creo que es un ejercicio muy interesante. Obviamente, platicábamos aquí fuera del aire, ya se presentó hace unos días, nos podrías platicar un poco más acerca de cómo les fue, cuál fuera la recepción de la gente de este proyecto. Claro, sí, nos presentamos, bueno, fue estreno de la obra el 8 de noviembre, el miércoles 8, la semana pasada, en el ARBA, dentro del Festival de Danza Bailar a Pantalla, entonces, este, estuvo muy padre, estuvo muy bien, salió, creo que a la gente le gustó, hizo, y todo, todo fluyó bien, con todas las dificultades propias de un estreno, pero fluyó bastante bien, y sobre todo, me gustó eso que alguien me dijo que se me quedó muy en la cabeza, que debería acercar esta obra a los niños, entonces, este, porque logramos el ambiente que queríamos, logramos la ambientación que queríamos, este, todo, o sea, toda la escenografía que usamos, la iluminación, los vestuarios están así, súper chidos, están muy, muy padres quedaron, porque estos seres que salen en la obra representan, como les contaba, seres de otro planeta, entonces, tuvimos que encontrar un vestuario que, de cuerpo entero, Lorena Carrillo, que fue la diseñadora de vestuario, también pintó en sus vestuarios y quedaron así, padrísimos, entonces, eso es lo que más me queda de esa función, el que se logró bien y el que me doy cuenta que es para todas las edades la obra. Que además, esa es otra historia con la danza, ¿no? Luego, de repente, vemos vestuarios vestuarios muy sencillos o vestuarios muy, pues, impresionantes, ¿no? Muy llamativos con muchas cosas, pero finalmente, creo que es importante mencionarle a la gente que un vestuario que usa una bailarina está acondicionado a su cuerpo totalmente, porque puede ser su peor enemigo si no fuera así, ¿no? Puede imposibilitar el movimiento o de repente frenar, ¿no? Ciertas cosas y acá me parece bien interesante lo que mencionas, porque creo que también ahí hubo un trabajo de decir, bueno, cómo te mueves para saber cómo te he visto, ¿no? Cómo vamos a crear este vestuario. Sí, sí, claro, es que sí, como es lo que decías, las bailarinas requieren mayor trabajo de preparación prohibido una función que un músico, como decías, o sea, yo como músico voy y no sé dónde me conecto, pasa una silla y ya, es muy sencillo, pero sí, sí, las bailarinas tienes que tener mucho en cuenta, o sea, obviamente desde el piso, no pueden bailar en concreto o se corre el riesgo de que se lastimen. O sí, pero no sabes cómo van a terminar. Sí, claro, tienes que tomar en cuenta eso y muchas cosas, o sea, como músico, obviamente puedes tocar todo el concierto con todo, pero una bailarina, como decías, no le puedes exigir tanto porque, o sea, su cuerpo da hasta un punto, o sea, tienes que saber hasta dónde ya están muy cansadas y también, como decías, del vestuario, se hicieron unos peinados así muy, muy, muy rebuscados, entonces, así que no, que les queden bien fijos o el tipo de maquillaje y todo para que ellas estuvieran, pues, bien. Bien, pues, no sé, Paco, si tienes alguna otra duda. No, pues, básicamente, recordarles que va a ser este próximo jueves y que pueden encontrar toda la información, ahí sigan a Cultura Jalisco, que es quien organiza los jueves, ahí en el Martín Casillas y obviamente que se suscriban dentro de sus páginas, es interesante porque, bueno, Facebook te da esa oportunidad de pronto de estarte avisando, no sólo para que vayas a ver esta obra, sino que vayas a ver, o este montaje, sino que vayas a ver todas las que se van a estar presentando en la temporada y, bueno, pues, obviamente, agradecerle a Alejandro que haya tenido el tiempo y todo para venir aquí con nosotros, compartirnos otro nuevo proyecto que también nos vuelve a dejar muy emocionados y, bueno, invitarlos a todos ustedes a que, a que disfruten de la comuna este próximo jueves, ya saben, es entrada libre y que tienen que llegar temprano, es parte de lo interesante, no necesita usted nada más, vaya temprano, disfrútenlo, vaya, tómese una nieve por ahí cerquita, vaya, disfrute con la familia y, bueno, pues, también escríbanos de pronto qué le pareció, déjenos aquí sus comentarios, nosotros se los compartimos a Alejandro, ¿no, Leslie? Sí, si tienen dudas, también pueden compartirlo por cualquiera de las redes sociales de La Nueva Escultura y nosotros estaremos con mucho gusto al pendiente. Y, bueno, pues, no dimos nuestras redes sociales, pero nos pueden encontrar en Lenovscultura.com, en Facebook como Lenovscultura, a GP Cultural como GP Cultural, en todas las redes sociales, este, y Alejandro, por favor, no dejes de hacer este tipo de creaciones. Y seguir viniendo con nosotros a platicar. Y, por supuesto, venid, ya que luego seas muy famoso y te lleven acá a las grandes televisoras. Ahí le lleva, ahí le lleva. No, 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 ahí va, ahí va, ahí va. Va con todo. Y yo creo que sí, esta parte de involucrar a los niños, síguelo haciendo, síguelo fomentando, porque también esa es otra cosa que ya en el teatro se está dando un movimiento muy fuerte aquí en Jalisco de involucrar a los niños desde la primera infancia hasta niños y adolescentes. Y porque tú tienes niños, aceptan. Y ahora, sí, es justo, veo la necesidad y la verdad es que sí, ciertamente en danza está habiendo compañías que están haciendo ya proyectos, este, de, enfocados a los niños, pero creo que sí es bien interesante que empiecen ahí como también a apretarle, porque de repente la oferta de siempre, pues es el cascanueces o el lago de los cisnes, este, y no salimos del ballet, ¿no? No lo deberías, porque es lo que viene próximamente. Sí hay que, sí hay que involucrar a las compañías de otras corrientes como es el contemporáneo, el jazz, a que hagan más espectáculos para niños, porque sí los hay. Y aparte, no sé, Daniela, a lo mejor tú sabrás, estás más involucrado, pareja, que está involucrada en la danza, este, ¿hay danza contemporánea para niños? Tum, 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 se los dejamos de tarde. Sí, o sea, insisto, sí hay, pero necesitan abrir todavía un... Claro, porque además son los más libres para bailar, y entonces podríamos aprender mil cosas de ellos, pero bueno, ya, no hablo más de otros temas, los dejamos pendiente, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Alex, gracias, Daniela, no sé por qué te iba a decir Diana, saludos a Diana, y gracias Paco. Gracias a todos ustedes, les recordamos que nos encuentran en nuestro canal de YouTube, ahí va a estar el programa, y también que nos escriban y nos dejen todos sus comentarios de los siguientes programas de esta nueva temporada, por ahí nos van a poder disfrutar mucho en diciembre, pueden ver todos los que tenemos en la historia, van a ver cómo hemos cambiado, cómo hemos envejecido todos los que estamos aquí, y los invitamos a que nos dejen y que nos sigan en todas las redes sociales aquí abajo, muchas gracias por habernos acompañado, gracias Alejandro. Gracias. Gracias muchachas, nos vemos la próxima semana, esto fue Cultura General. Gracias. 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 Gracias.